¡Ay, me cansé! Ay, tan chévere que lo estamos pasando, mira, sí. Ay, cierto, se acabó el año y pues uno se da cuenta que llegó enero porque la barriga le crece, ¿sí, Ana? Bueno, aunque yo como que mantengo en enero todo el año, pero... Cierto, pero mire, yo no sé, hay gente que se preocupa que es que porque en el fin de año, que es que se engordan. Yo no me preocupo por eso. Yo me engordo de enero para no dejar todo para último día, ¿sí, Ana? Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me pasa, a mí no me gusta que se acabe diciembre, ¿no? Para mí, por ejemplo, hoy es 50 de diciembre, ¿cierto? Para mí es 50 de diciembre, sí. Es que, mire, diciembre solamente deja deudas y lentejas en los bolsillos, ¿sí, Ana? Es lo único que... Oiga, yo estoy tan mal económicamente, vea, estoy tan mal económicamente que el valor de un minuto celular lo estoy difiriendo a 36 cuotas, mirá. Y uno, ¿qué hace? Pero uno bien lleva... Y mira, y para terminar de completar, uno empieza a comprar cosas, vea. Me compré un arbolito de Navidad y me compré unas bolas navideñas, sí. Y vea, esos dos almacenes me mandaron a matacrédito, mira. Sí, no, en serio, vea. Un almacén me tiene por el árbol, ¿cierto? Y otro me tiene por las bolas. Pero, mire, pero es que uno empieza, por ejemplo, a decir, bueno, ¿y ahorita qué voy a hacer? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo compré una nevera hace como dos años. Compré una nevera y fui a pagar la cuota. Fui a pagar la cuota, llegué allá al almacén, pasé la tarjeta. Y yo, mire, es que vengo a pagar la cuota de la tarjeta, de la nevera. Ah, sí, claro. Oiga, ¿usted siempre ha pagado la nevera con esa tarjeta? Y yo, sí, sí, ¿por qué? Porque le congelaron la cuenta. Y yo, ay, ¿cómo así? No, ya mismo voy para el banco. Porque es mejor ir al banco que llamar. Uno llama un banco y todos son los mismos. Empiezan, para consignaciones, apriete el uno. Para transferencias, apriete el dos. Para préstamos, apriete el asterisco porque no tenemos plata. Entonces, llegué yo a ese banco, mira. Llegué yo a ese banco y pues yo, pues, por equivocación, me estacioné en el parqueadero del gerente. Cuando llegó el vigilante y me dijo, mire, usted se parqueó donde no debe. Yo, ¿qué no debe? Si mi mamá, si a mi mamá le debo la vida a este banco, le debo esta vida y la otra. Llegué, entré allá y entonces llegué y pedí mi extracto, pedí mi extracto. Cuando llegué y mire, yo había pagado el 200% de interés. Y yo, oiga, ¿cómo es posible? Yo todo lo que le he dado a usted y usted a mí nunca me han dado nada. De una me dieron un pocillo. Y yo, y yo, y ahora, ¿qué no? Me dio a jarra y yo, no, yo me voy. Y yo, venga, Piroberta, venga, si quieres le hacemos un préstamo. Y yo, sí, le hacemos un préstamo y le doy una buena taza. Yo, ¿cómo es? ¿Qué taza? ¿Qué maná la vajilla? ¿Por partes o qué? Ella y ella me dijo, Piroberta, ¿cuánta plata necesitas? Y yo, ¿cuánto tiene? Me dijeron, no, 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 es que la parte es seria. Nadie tiene la plata que yo debo, en serio. Y yo, yo soy muy endeudado. Es más, yo los invito a ustedes que no sean compradores compulsivos. No, eso no es bueno. Mire, mi mamá me dijo, Piroberta, usted está endeudando sin necesidad. Mire, vea, el de arriba, todo lo ve y en algún momento le va a cobrar. Y yo, venga, ¿y será que lo puedo difirir a 36 cuotas? Pero mira que diciembre no todo es malo, me dejó algo bueno. Sí, porque encontré a esa persona que siempre quise tener. Esa persona que está pendiente de mí. Esa persona que me demuestra su interés. Que todos los días me despierta con una llamada. ¿Quieren saber quién es? El de cobro jurídico del banco. ¡Feliz año, Dios los bendiga! ¡Feliz año, Dios los bendiga!